El sábado en la noche yo estaba en crazy, me estaba viendo par de cerveza, dejo el motor parado en el frente y cuando salgo que me voy, ya no encuentro el motor. Yo entré a buscar una cerveza, cuando salí el motor estaba ahí, ya cuando vuelvo a buscar la cerveza para arrancar que me voy, el hermano me sale adelante y yo vuelvo a buscar una cerveza para adentro, ya cuando vuelvo el motor no está. ¿Qué tipo de motor es? Un Feni Azul. ¿El lazo de tiempo hay que transcurrió más o menos? Cuando tú entraste y después volviste, ¿qué tiempo más o menos pasó? Más de algo ahí como en 20 o 30 minutos, fue en el momento ahí. Dios, ¿qué dirección es esa? Esa ahí, la José Reyes, del lado de la Lucha, el autoadueno, ahí en crazy. ¿Y el valor de tu motor? ¿Qué cuesta? 40 mil pesos yo di por el motor. ¿Algún tipo de sospecha de quién pudo ser o qué? No, no tengo sospechas a nadie. ¿Qué ha llamado entonces a hacerle a esa persona que te lleva a tu motocicleta? No, que por favor, que me haya... Que se conduela de un ser humano pobre, I think. ¿Qué tú haces, hermano? ¿Qué es que tú trabajas? Seguridad. Seguridad. Y a las autoridades policiales, entonces, ¿qué decís? Que me ayuden con eso ahí, a través de lo que se pueda, aunque hay que dar una recompensa, para conseguir mismo todo. ¿Cualquier persona que pueda tener información, dónde puede llamar? 829, 628, país de 493. Repíteme entonces, ¿qué fue lo que te llevó? Un feni azul. ¿El valor? 40 mil pesos. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Herrera de Cuava, pero vivo en la SR allí. ¡Gracias por ver el video!